Ahora estoy haciendo estas clases de reacciones así un poquito más cortas Por motivo de copyright porque es demasiado problema señores Que da esta cuestión de YouTube Entonces alguna vez tú te matas haciendo una reacción Y YouTube no deja que tú la subas ¡Duro! ¡Ey! Señores, la canción se escucha fenomenal Y yo sabía que él venía con un reggaetón más rápido que la primera canción que él lanzó ¡Qué duro! ¡Wow! Señores, qué canción más chula Joel Pimentel, te fui de lejos Considencia, Gucci Prada Una letra parecida a la de Ciencio en la canción de Pari Humo y Alcohol ¡Tú eres agüita coco que quiero tomar! ¡Duro, duro! Joel Pimentel, con esta canción te fuiste lejos Ok Esta canción a un palo No me digan que no, haters ¡Wow! Joel bailando Eso ya ustedes saben que ese flow viene de Ciencio Hay que meterle baile porque esa influencia de Ciencio Y perdonen por mencionar Ciencio Pero él siempre va a ser parte de ello Joel Pimentel ¡Rompiendo! Creo que la canción es un éxito Creo que la canción es un palo Creo que la canción está súper buena Mi gente Voy a repetir lo que dije al principio del video Y es que yo sabía que él venía con una canción más rápida que la primera Eso prácticamente fue planeado por ellos Por su equipo de trabajo Vamos a lanzar una canción suave Y luego vamos a venir con una súper rápida Y esta canción está bomba Y nada mi gente Durísimo Creo que Joel Pimentel va para adelante Todas las Ciencio owners Apóyenlo porque Joel sigue siendo un Ciencio Aunque sea solista Y también apoyen la fanática de Joel A Ciencio Que con la canción Parium en el Col Están bomba Ya tú chavo Esto es Dash & Echo Show Recuerda suscribirte Y dejar un buen like mi gente